Los Ángeles del Cielo Los Ángeles del Cielo Los Ángeles del Cielo Los Ángeles del Cielo Mi, Re, Mi, Sol Mi, Re, Do Mano izquierda, muy sencilla Blanca con puntillo Un, dos, tres, ya Sol, 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 Do Sol, Fa, Sol, S, Sol, Fa, Mi Sol, 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 Do Sol, Fa, Sol, S, Sol, Fa, Mi Vamos a hacer la mano derecha cantándola Marcamos el pulso Un, dos, tres, ya Mi, 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 Sol, Sol, Fa, Mi Mi, Re, Mi, Sol, Mi, Re, Do Mi, 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 Sol, Sol, Fa, Mi Mi, Re, Mi, Sol, Mi, Re, Do Muy bien Ahora vamos a mirar entonces en el piano Cómo se toca esta linda melodía Los Ángeles del Cielo En el piano Bueno, vamos a hacer la primera La mano derecha primero Hay puntillos Pero es muy sencilla Tenemos la mano en posición de Do Y no la movemos Vamos a hacerla con este pulso Un, dos, tres, ya Mi, 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 Sol, Sol, Fa, Mi Mi, Re, Mi, Sol, Mi, Re Y repite Mi, 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 Sol, Sol, Fa, Mi Mi, 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 Sol, Mi, Re, Do Mano izquierda Posición de Do Do y Sol Los dos al tiempo Dura tres tiempos Miren Tres y ya Un, dos, tres, cuatro Sol, Sol, Do Sol, Fa, Sol, S Sol, Fa, Mi Y empezamos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Sol, Fa, Sol, S Sol, Fa, Mi Muy bien Lo vamos a hacer con las dos manitos Concentrados Alistamos el Do Sol Y aquí el Mi Concentrado después en el puntillo Y todo esto Tres y cuatro Un, dos, tres Y empezamos E, Mi, 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 Sol, Sol, Fa, Mi E, Mi, Mi, Sol, Fa, Mi, Ro Tres, cuatro Bueno, ahí Termina el ejercicio Se hace dos veces Y realmente es sencillo Vamos a volverlo a hacer Que es muy cortico Tres y ya Otra vez empezamos. Listo, muy bien niños, entonces estudiamos este ejercicio bien concentraditos, que es muy lindo, es muy cortico, muy fácil, un abracito.